Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitar a la Antania a este evento en el cual estamos muy agradecidos y voy a dar comienzo y ser lo más breve posible en mi exposición debido al tiempo que tenemos. Bien, el título de esta ponencia es el control del hormigón de pavimento, sobre todo basado en ciertas experiencias que hemos tenido en ello y también el avance en el uso del hormigón de ultra altas prestaciones que hoy en día está en auge y que por desgracia no hay tanto avance en lo que viene siendo España que debería ser. Permítanme por favor que dé un poco una explicación de lo que es la Antania porque todo el mundo pregunta a la Antania qué es y es un interrogante y voy a dar una breve reseña que me van a permitir en estas dos diapositivas. Bueno, la Antania fue formada a principios de 2018 y lo que adquirió fue los activos de un gran grupo como era Isoluz Corsant y con mucho esfuerzo en ese personal que tenemos de 150 personas y con ese know-how que nos caracteriza con experiencia de casi 22 años de los técnicos que lo colaboramos, porque casi todos hemos sido ex Isoluz Corsant, pues estamos avanzando en este nuevo proyecto. Aparte de esos técnicos y esta experiencia que aglutina lo que era antes uno de los grupos líderes a nivel mundial de España, también adquirimos el parque de maquinaria completo Isoluz Corsant, donde a la derecha pueden ver algunos de los equipos que a día de hoy podemos tener. La experiencia que algunos técnicos hemos tenido en el diseño de firmes, incluso algún compañero que hay aquí también ha colaborado conmigo para este acto. Podemos mencionar el análisis y diseño de mezclas de alto módulo previo a la orden circular del 2008, donde antes era imposible efectuar mezclas de alto módulo si no era con dos capas superiores. Ya lo intentamos hacer hace unos años, nos dejaron en vías de servicio y en desvíos provisionales y también incluso el diseño analítico y la puesta en obra y comprobación mediante deflectómetros de una sección equivalente de material granular a una E3 que pudimos hacer en la autovía cuarto centenario. Y actualmente estamos analizando un firme compuesto que se va a efectuar en la ampliación del tercer carril de la Y asturiana. Es un firme compuesto complejo en el cual hay una sección nueva de hormigón y un recrecido de mezcla bituminosa sobre ese firme nuevo y actual, evidentemente. Y además de esto, pues teníamos también una experiencia dilatada en sobre todo pavimientos de hormigón, que es lo que nos ha traído aquí, en obras sobre todo también en climas donde el extremo de los mismos hace que las medidas y la forma de actuar y diseñar cambien constantemente. Y de ahí el título de la ponencia. Bien, en la parte del diseño del control de hormigón de pavimento, pues sobre todo hay que tener en cuenta que no se podría hacer una dosificación solo, sino hay que tener varias dosificaciones para adaptarnos perfectamente a los medios climáticos y meteorológicos que tenemos y sobre todo intentar actuar y ver el comportamiento que pueden tener ese hormigón a la hora de ir madurando y tener una respuesta clara en obra de cada manera que no tengamos, tuviésemos unas patologías que no pudiesen ser reversibles. Entonces, era necesario la simulación de un comportamiento a una edad temprana. Estamos hablando de firmes rígidos en las cuales había una gran producción y distancias altas, en las cuales de aquí tenemos nuestra experiencia y sobre todo tener el análisis principal que es cómo se van adquiriendo resistencias en el hormigón con respecto al tiempo y las tensiones críticas de las cuales tendríamos que huir que no favorecerían su puesta en obra. De tal manera que esa resistencia y esa ganancia de resistencia de hormigón debe ser siempre superior a esas tensiones críticas debido a la retracción, debido a la relajación de tensiones, debido a los pandeos de esas losas que en grandes producciones no teníamos posibilidades de reversibles. Entonces, esto nos conlleva tener un análisis claro de nuestros diseños de hormigón y tener, como he puesto en rojo, hacer un periodo y un estudio del periodo crítico de ese hormigón. ¿Qué es el periodo crítico? Bueno, pues en la izquierda podéis ver unas gráficas obtenidas de algunas instrucciones de la Federación de Autorías Estadounidenses y algunos estudios como el de Meta-Monteiro, en la cual se dividirían tres fases, en una parte plástica que podría ser reversible, hasta un punto en el cual ya deja de ser reversible, una zona de transición y una zona de ganancia de resistencias. Nuestro periodo crítico es justo esa transición y esa zona en la cual las resistencias se van adquiriendo y no tendríamos capacidad de reacción ante ciertas patologías que pudieran salir, sobre todo a nivel de fisuración. Bueno, lógicamente a la derecha está otra gráfica relacionada con la anterior, donde podemos ver cómo aumenta la temperatura en esas primeras horas debido precisamente a la formación de los silicatos bicálticos y tricálticos en los diseños, debido a las reacciones internas en el hormigón, y entonces tenemos que tener perfectamente acotado cuándo puede producirse esto de tal manera que podamos actuar bien en el diseño, bien en la puesta en obra o bien en los materiales de diseño. Bien, ¿qué factores afectan a estos parámetros? Todos los conocemos, efectivamente, ese nomograma de la ACI 305, en el cual podemos introducir velocidad del viento, humedad y ver la evaporación que puede tener nuestro hormigón en fase. Todos creo que podemos conocer ese nomograma y además de eso, pues tenemos que tener claro una serie de factores como temperatura ambiente, velocidad del viento de ese nomograma, humedad relativa, los elementos de transporte, no es lo mismo efectuar cambios en camiones hormigoneras o en camiones abiertos y sobre todo métodos y tiempos de curado. También, lógicamente, tener clara cuándo podemos hacerlas juntas en firmes con losas de hormigón y la correlación entre resistencias, porque al final la gente diseña los hormigones conforme a la resistencia a compresión, pero luego en estos pavimentos prevalece la resistencia a flexotracción y si nos vamos a bibliografía, esas correlaciones no son tan directas. Y luego, sobre todo, los cambios, las modificaciones que hay en los contenidos de aire, en las consistencias, en los trayectos en los cuales se traslada ese hormigón. De hecho, en la gráfica de la derecha podemos ver de esa fuente cómo afecta la temperatura de ciertos elementos y de los constituyentes del diseño a la temperatura final del hormigón. Evidentemente, el árido tiene una circunstancia clara de afección a esa temperatura. Entonces, teníamos una necesidad de tener un control alto de nuestros hormigones y para ello teníamos que simular nuestros diseños en función de cómo se iba a establecer la meteorología y el clima de la zona en la cual estábamos. Bien, entonces, para ello hay herramientas informáticas con las que mencionas donde podemos introducir las diferentes fórmulas de trabajo y diseños y empezar a chequear cómo simularían estos diseños efectuados y podemos introducir también parámetros de tipo de firme, distancia entre losas, armado, tipo de material constituyente, calor de hidratación de los mismos, de tal manera que esa batidora de entradas nos puede efectuar y además, sobre todo, simular nuestro firme puesta en obra. Y sobre todo, también introducir las variantes climatológicas y meteorológicas que íbamos a tener tres días después. Y en función de eso, podríamos ver cómo se iban a comportar esas ganancias de resistencia y sobre todo esas tensiones críticas que desde luego no podíamos superar. Bien, entonces, esto ya se traduce en esto, es decir, ya no tenemos una evaporación de un punto, ya tendríamos una salida de una evaporación y una duración de la fase plástica del hormigón en cada momento, esa línea negra nos diría nuestra evaporación y nuestra duración de la fase plástica, de tal manera que así, en función del tipo de cemento, por ejemplo, podemos ver la duración de nuestra fase plástica, el tiempo de esa fase plástica, en qué clima y qué tipo de cemento. Al final parece ser que el cemento tipo 5, por tener menor calor de hidratación, podría dar un mejor resultado, pues no siempre es así, habría que analizarlo. Entonces, la siguiente salida que tenemos es la simulación, en la cual en la gráfica de la izquierda podemos ver sombreadas las tensiones críticas que no podemos superar y la línea azul nos daría la resistencia calculada, simulada, de nuestro firme en esas 72 horas. De tal manera que, si interceden, pues hay un punto posible de fisuración, con lo cual hay que entrar a trabajar en ello. Para ello, también podemos efectuar distintos escenarios. Uno de los distintos escenarios que podemos hacer es el riesgo de fisuración en función de a qué hora empezamos a hormigonar. En las gráficas de la derecha, los de barras, pues podemos ver que en la línea horizontal, en rojo, en verde, lógicamente, serían las horas en las cuales, si empezamos a hormigonar a esas horas, no teníamos riesgo de fisuración y también podemos modelizar en la inferior, que no se ve bien, el riesgo de fisuración que sería según el tipo de curado. Y otro punto importante, por ser rápido, es el, que nos ha pasado también, es el control de la unidad terminada. Había que efectuar, y nos piden un IRI, siempre una regulidad superficial, pero esta regulidad superficial en las losas, pues en los firmes de hormigón, no siempre se cumple, porque hay un alabeo. Y este alabeo, que lo podemos ver y que además tenemos que diseñar, puede ser positivo o negativo, como podéis ver en la fotografía del aeropuerto de Moscú, en el cual tenemos un alabeo negativo a una hora concreta, debido a esos climas, y en función de ello, varía, podemos variar la regularidad de nuestro pavimento. Virun estudió, y además eso lo trasladó a la institución de la Federación de Autovías de Estados Unidos, esa expresión que nos puede relacionar la curvatura de la losa y la longitud de la losa y cómo nos afectará el IRI. De tal manera que eso sí se puede hacer. Y también podemos diseñar qué tipo de losa podemos emplear, qué longitud para intentar minimizar esas regularidades, o por lo menos esos errores o esas alteraciones en nuestra regularidad superficial. Bien, entonces, yo he sido rápido, muy rápido, solamente quería comentar y avanzar sobre todo en lo que hoy en día es un material del futuro, entre comillas, pero que lleva más de 20 años funcionando y más de 25 años funcionando, que es el hormigón de ultraaltas prestaciones. Un hormigón de ultraaltas prestaciones, sobre todo querer ver la gráfica de la derecha en la cual se puede ver la evolución de las resistencias a compresión de los hormigones, conforme avanza siglo XXI, esas resistencias a compresión van aumentando, entonces hace que tengamos que utilizar y estudiar, como en algunos sitios se está haciendo, hormigones de ultraaltas prestaciones. ¿Cómo se diseñan estos hormigones de ultraaltas prestaciones? Pues son hormigones en los cuales se basan en métodos de alta compacidad, métodos de compresibles, de empaquetamiento, mediante modelos matemáticos, en el cual lo que intentamos es relacionar nuestra compacidad virtual, que tendría grano a grano nuestros materiales, con la compacidad real. ¿Y cómo casamos esto? Precisamente con el índice de compacidad que nos da, en función del método utilizado, puede ser picado, vibrado, compresión, simular matemáticamente cuál sería la máxima compacidad que nos daría ese hormigón y en función de eso, tener un hormigón de ultraaltas prestaciones con otra serie de cosas. Entonces, el hormigón de ultraaltas prestaciones es un hormigón que suele ser autocompacto, con unas relaciones de agua-cemento muy bajas, con tamaños máximos de 6 milímetros, dirían, son morteros, se llaman hormigones, y tienen unas resistencias que pueden llegar, sobre todo, casi hasta 200 megapascales a 28 días. Se considera un hormigón de ultraaltas prestaciones y está en torno a sobre 130 megapascales y además le añadimos fibra, podemos crear más ductilidad en este hormigón y luego las relaciones a atracción que podemos tener son en torno a 6-10 megapascales, lo que eso conllevaría en una flexión. Se ve perfectamente la ductilidad que puede tener y módulos elásticos entre 40 y 50 megapascales. Son de baja porosidad, con lo cual la alta durabilidad de estos hormigones es para apreciar. ¿Y en qué se puede emplear y sobre todo en carreteras? ¿Y en qué se está empleando Estados Unidos, en Suiza, en Canadá, en Japón? Pues en recrecidos de puentes, donde necesitamos menos sección para llegar a esas resistencias, para esos diseños, ¿cuál es el problema? El coste. A día de hoy en torno al 15-20%, pero se están utilizando, se están diseñando, sobre todo en arquitectura y ya en muchos puentes, hay bastante normativa que se está haciendo y a la derecha podemos ver, por las curvas, tensión de formación en compresión y en tracción de un hormigón de ultra altas prestaciones. Podemos ver la zona elástica y cómo podemos ver también una zona de ductilidad, en la cual dependiendo del número o el porcentaje en volumen de fibra que se añade, el diagrama que nos sale es genial. Entonces, esto es un material del futuro que se está desarrollando, que muchas administraciones fuera de aquí están invirtiendo muchísimo dinero en este tipo de hormigón, porque sobre todo hay que tener en cuenta que hay que ver la vida útil de estos materiales, de estos hormigones, que lógicamente son muchos materiales de hormigones convencionales o de altas prestaciones, sobre todo también la huella que conlleva y sobre todo también se están haciendo instrucciones en el empleo de materiales locales para el uso. A día de hoy hay muchas marcas comerciales, como por ejemplo Ductal, que tiene su marca registrada de su hormigón de ultra altas prestaciones y se paga por él. No te dirán nunca qué lleva dentro, pero eso es lo que hay. Y aquí, ya por cerrar, quería ver la normativa que a día de hoy hay en los distintos países del hormigón de ultra altas prestaciones. Pues tenemos en Francia que con la RAR se empezó a impulsar el hormigón de ultra altas prestaciones y en Suiza, Estados Unidos, Canadá, Japón, pero en España, pues hay universidades que lo están estudiando, la Politécnica de Valencia, la Politécnica de Madrid, nosotros también estamos trabajando en esos hormigones, la Asociación de Hormigón Estructural también ha podido trabajar en algo, pero no hay ninguna guía. Y en Estados Unidos están desde el 99, incluso la última guía fue en el año 2019, trabajando e invirtiendo mucho en estos tipos de hormigones de ultra altas prestaciones. De hecho, esa evolución de gráficos se ve cómo ha avanzado, desde el 2016, porque son las fuentes más reales que puedo tener, cómo avanza el uso de estos hormigones, sobre todo en pavimento. Y esa fotografía es la rehabilitación de ese puente, que no me atrevo a mencionar, en Suiza, en la Nacional 01, entre Zurich y Sangalén, que lo que se hizo fue un recrecido de ese puente en un hormigón de ultra altas prestaciones. Y hasta aquí mi presentación. Como ven, me he ajustado al tiempo, al máximo posible. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos, sobre todo por sobrevivir a esta hora de la tarde. El título de la charla, La movilidad amable, espacio público y convivencia de modos de transporte, quizás ya dice en sí mismo toda la charla. Es decir, el espacio público, en la medida que consigamos que sea de todos, y la convivencia de modos de transporte, en la medida en que pueda ser la coexistencia de los mismos de una forma respetuosa, es lo que nos definirá la movilidad amable. Vamos a ver si soy capaz de... Pero, ¿qué es la movilidad amable? La movilidad amable no significa exclusión ninguna. En el fondo supone la integración y la coexistencia de los distintos modos de transporte, la convivencia entre ellos. Y, ¿por qué no? Pretende ser la convivencia entre las personas que están en el espacio público a través de que la movilidad sea respetuosa. Se pretendería, en última instancia, que ese espacio público sea de todos y pueda ser hasta el espacio común. Pero la realidad machacona, y partimos de una en la que la invasión... Sí, perdón, es que lo veía más. La invasión del vehículo motorizado es absoluta en el espacio público. Este se ha acomodado a sus exigencias y demandas de superficie. La calle se ha especializado pensando básicamente en el tráfico motorizado. Y, muchas veces, cuando hablamos de calle y preguntamos qué anchura tiene, siempre decimos la anchura de calzada. Nunca pensamos que la calle va de fachada a fachada. En el rural y en zonas rurales urbanas, que en Galicia hay muchas, en el País Vasco, en Cantabria, esas zonas que salen de los núcleos poblacionales y que son una amalgama de industrias, de escuelas, de centros para reuniones, etcétera, hay un gran tráfico, una gran concentración y una situación en la que estas calles, que eran poco menos que las calles del pueblo, se transforman continuamente en carreteras. Esta es la realidad de la que se parte y, de alguna manera, podríamos decir que esto lleva a la marginación del usuario de la calle. Esta imagen, que es escandinava, puede quizás sorprender un poco, pero si lo pensamos fríamente, si nos distanciamos de ella, veremos que esto es exactamente lo que ocurre. Es decir, una marginación a los espacios indispensables a los más, que son los peatones. No olvidemos que en todas las ciudades, grandes, pequeñas y, por supuesto, muy pequeñas, el principal modo de desplazamiento es la marcha a pie, con mucha diferencia sobre todo los demás, no así sus exigencias de espacio. Entonces, esto se ha internalizado tanto por todos nosotros que ni siquiera lo vemos, pero no olvidemos que las cosas pueden ir a peor aún. O sea, esto ocurre muchas veces también. En ese sentido, de seguir con un proceder de este calibre, llegaríamos a la expulsión de las personas del espacio público, que solo lo utilizarían con un planteamiento defensivo para hacer los desplazamientos indispensables. Hay que cambiar el punto de partida. Parece razonable, parece sensato, que hay que intentar reconvenir todo esto desde el inicio y para eso hay que reducir el tránsito motorizado. Sobre todo, la obligación de desplazarse en vehículos motorizados. Ahí el urbanismo va a tener mucho que decir, pero también es cierto que va a tener mucho que decir una concienciación de que hay viajes de 500 metros que no tiene que hacerse en coche. Suprimir el tránsito de paso, cortando y disuadiendo los circuitos de paso a través de las zonas pobladas. Circuitos de paso que podrían ir por vías perimetrales. Reducir el tráfico de agitación, ese tráfico paranoico que va buscando permanentemente un aparcamiento y que pasa tres veces en un cuarto de hora por el mismo sitio. Aquí hay unos datos del Consejo de Pontevedra. Las reducciones del tráfico con una política coherente sobre este tema han sido escalofriantes. Desde de 74.000 vehículos a 22.000, de casi 100.000 en la ciudad completa a 70.000. La velocidad media se ha incrementado una barbaridad, siendo hoy por hoy de las mayores de toda España. Sin embargo, la velocidad máxima ha disminuido. ¿Pero qué hacía un coche yendo a velocidad máxima de 40 por hora en el año 99, cuando la media era de 11 kilómetros por hora? Se trata de aumentar la velocidad de los más y esa velocidad de los más la da la velocidad media. Evidentemente, todo esto se traduce en una disminución de la sinestralidad que pasa en todas las ciudades que están aplicando este tipo de políticas y que en el caso de Pontevedra se ha traducido, asombrosamente, en que en los últimos siete años no ha habido absolutamente ningún muerto por atropello. Para esto, deberíamos pensar en un nuevo orden en el uso de la calle. Tendríamos que coger un poco la pirámide de prioridades que hasta este momento ha regido el uso del espacio público e invertirlo. Poner a los peatones en lo más alto, al transporte público a continuación, por supuesto, antes las bicicletas, los vehículos de movilidad personal y finalmente, en la parte inferior, al automóvil. Esta imagen de la izquierda es la que utilizan muchas ciudades. La imagen de la derecha es de la Dirección General de Tráfico que habla claramente que es prioritario que la fluidez deje de ser, valga la redundancia, prioritaria y que se plantee el incremento de la seguridad. Evidentemente, para implantar esta pirámide invertida de prioridades es necesario hacer los elementos que antes he dicho, reducir el tráfico, reducir la velocidad. Porque no olvidemos que, en contra de lo que muchas veces pensamos, el espacio público no tiene como principal función ser un cauce para la movilidad. El espacio público es mucho más rico. Es, de alguna manera, antesala de la vivienda. Cuando salimos de casa, que no miramos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que abandonamos el portal llegando a la acera o a la plataforma que tengamos allí, casi como una prolongación. Es un lugar de estancia, es un lugar de encuentro, es un lugar de juego para los niños, que cada vez juegan menos en la calle. Es un lugar de ocio y un lugar para no hacer nada, para deambular. Por supuesto, también es un lugar para desplazarse. Aunque no siempre y solo en automóvil, faltaría más. Entonces, revertir este punto de partida parece importante. Es necesario, por otro lado, si se quiere llegar a unas ciudades más convivenciales. Pero, por otro lado, no basta con reducir el tráfico, no basta con derivar el tráfico de paso, no basta con invertir el orden de prioridades. Es necesario cuidar y diseñar adecuadamente, de una manera agradable y de una manera acorde con las necesidades de las personas que las van a usar, los caminantes, los viandantes, las aceras, las plataformas únicas. Las calles de coexistencia, las de plataforma única. Esas vías del rural, que hemos hablado antes, que antes eran las calles del pueblo y que ahora los lugareños están atemorizados. La iluminación, las esquinas bien tratadas, sin obstáculos que impidan la visibilidad, etc. Porque tengamos presente que esto es la norma cantidad de veces. No son fotos exageradas. Es decir, están sacadas de cualquier sitio. No hay ningún problema. Cuando, sin embargo, esto podría ser, y es hoy día en muchas ciudades, una pauta de actuación. Aceras en condiciones, con unos criterios del mobiliario urbano, etc. O estos otros. Unas calles de plataforma única, otras calles con unas pequeñas aceras, pero con preferencia peatonal, un antes y un después de lo que fue. Y, por supuesto, también hay soluciones y excelentes en el rural. Estas, por ejemplo, son de Pontevedra, de la Diputación. Son temas en que han jugado, incluso con espacios de convivencia, porque no hay posibilidad ya física de que haya un espacio para los vehículos y un espacio para los peatones. Esto es una especie de plataforma única, esta de abajo a la derecha, si se quiere. Y esto es frente a lo habitual. Estas imágenes son todas gallegas, pero vamos, si hay asturianos y cántabros, seguro que aportarán iguales o mejores, desgraciadamente. Esto es lo que se usan las carreteras en el rural. ¿Por qué? Porque es lo que se usó siempre. Y cuando viene el automóvil, solo se piensa en el automóvil y se marginan al resto de los usos. Y, evidentemente, también hay que pensar desde la gestión administrativa en la ordenación, en las normas de circulación para el coche en este nuevo esquema de prioridades, para las motos, como aparcan en las aceras cada vez más, para las bicicletas, que deben ir por sus carriles de bici, pero preferiblemente por la calzada, si toda la ciudad es a 20 por hora o a 30 por hora, como hay cantidad de calles ya hoy día a 30 por hora. O el estacionamiento, que deben estar pensados de forma que no genere un nuevo tráfico a la búsqueda de plazas de estacionamiento. Sin embargo, muchas de estas medidas no serían factibles si no se redujera físicamente la velocidad. La velocidad genera peligrosidad y atemoriza a los más vulnerables. Esencialmente, a mi juicio, no hay tiempo para... Las únicas medidas eficaces son las medidas de diseño. Estrechamiento de la anchura de los carriles, glorietas, puertas de entrada a las zonas reducidas, pasos de peatones sobre elevados, etc. Toda la bibliografía, especialmente la glosa zona, apunta que medidas del tipo señalización son realmente poco esperanzadoras. Hay un estudio muy interesante de MAFRE en España que comenta cómo elegido en varias ciudades zonas sensibles en que hay colegios y elegidas calles que no tenían, delante de esos colegios que estuvieran en calles que no tenían ninguna medida física de reducción de la velocidad, sino simplemente la señalización, entre el 75% y el 80% de los vehículos incumplían sistemáticamente la velocidad máxima autorizada. En el fondo, deberíamos intentar que, igual que los vehículos tienen una red que les lleva a todos los puntos de la ciudad en condiciones razonables, consiguieramos esto para los peatones. El Colegio de Caminos, en Galicia, organiza un curso online para presentar estas y otras experiencias y estas y otras reflexiones a los profesionales que estén interesados. Para que les sirva no como un recetario a cumplir, sino como unos elementos de reflexión, de formulación de criterios y de utilización de los mismos para afrontarse y abordar los proyectos y los retos que tengan en su actividad. Teniendo en cuenta temas y casuísticas que se plantean cada vez más. Toma dos referencias importantes, la de la Diputación de Pontevedra y la del Consejo de Pontevedra, dos administraciones con una experiencia amplísima y dilatada y con unos resultados eficaces en la consecución y extensión en ámbitos diferentes, urbano, rural y rural, de la movilidad amable. Carreteras provinciales, como veis, las travesías, con un tratamiento muy significativo y unos estudios muy detenidos de muchos temas, entre ellos, por ejemplo, la iluminación y la ciudad y los ámbitos urbanos. Tres minutos. Tres, perfecto, muchas gracias. Termino antes, sí. A mi juicio, la oportunidad, y a juicio del colegio, yo creo también, la oportunidad de este curso es grande porque, de alguna manera, muchas ciudades lo están reclamando. La sociedad en general podría decir que lo empieza a reclamar la realización de estas medidas de calmado de tráfico. Las condiciones medioambientales y de contaminación, por otro lado, lo van a hacer inevitable. La reducción del automóvil y de su velocidad. Y en territorios muy humanizados, como el que nos ocupan muchos de los que estamos aquí, esto se traslada también al rural con una fuerza y una envergadura grandísima. Y todo eso se traduce en una disminución de la acción de habilidad y, por lo tanto, en una reducción de la sensación real de peligro y de la sensación percibida de peligro, subjetiva también, y, por lo tanto, en una mayor capacidad de disfrutar el espacio público que debería ser el de todos. Sobre esto, el colegio va a hacer un curso. Aquí tienen el programa y aquí tienen mi agradecimiento por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la asociación por contar con nosotros también. Y, bueno, todos vivimos inmersos en todos los niveles de la economía en intentar conseguir ese punto de sostenibilidad. El sector de la pavimentación no podía quedarse tampoco atrás, en donde se coge ese punto de equilibrio entre lo económico, lo ecológico, lo social, para conseguir economías más sostenibles. Y todos, a lo largo de muchos años, el sector ha ido desarrollando soluciones en este sentido. Incluso también algunas administraciones han ido dando algunos pasos ya. El Ministerio, por ejemplo, aprobó unos criterios, ya en el mes de febrero creo que los publicó, en los referentes a la pavimentación, donde se iba a fijar más de cara a la compra pública ecológica. ¿Qué son los que tienen ustedes ahí? La reducción de temperaturas, el uso de materiales locales, el uso de los reciclados, tanto en frío como caliente, uso de residuos en general, procedente de otros procesos industriales y el aumento de la durabilidad de los materiales. Los tres primeros son bastante evidentes. Bueno, por abreviar un poco, no a poco voy a pasar a comentarlos. Lo que sí que quería aprovechar es para comentar algunas cosas relacionadas con el uso de residuos en las carreteras. Porque, evidentemente, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de meter, que eso no es nuevo, y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de meter los residuos en las carreteras. Hay que hacerse una serie de preguntas, por ejemplo, que son las que tienen ustedes ahí. Tenemos que tener claro que será eficiente en cuanto a su coste, no vaya a ser que, vale, quitamos un residuo, pero a lo mejor encarecemos el producto. ¿Será medio ambiente adecuado con los medios que tenemos actualmente para su puesta en obra? ¿Tendrá alguna afección en cuanto a la reciclabilidad del material? El asfalto ahora mismo es un material reciclable 100%. Si le metemos un aceite de no sé qué o un polvo de no sé cuánto, entonces, ¿qué? ¿Va a seguir siendo reciclable con esa misma proporción? Están determinados los afectos de seguridad y salud de los trabajadores. Y, sobre todo, que es muy interesante también, cómo el hecho de quitarnos un residuo, que me parece una cosa estupenda, no estoy en contra de eso, por supuesto, cómo puede afectar a las otras variables ambientales que estamos comentando, a los otros criterios. Al final, la conclusión es que, por lo menos la mía, es que no existe eso de que cuanto más residuo metamos, mejor. Por supuesto, debe haber un óptimo en algún punto en el que se potencie la sostenibilidad desde todos los aspectos. Y ahí es donde tenemos que trabajar, en verdad. En cuanto a la durabilidad, ya se comentó esta mañana, el mayor impacto ambiental en la vida de una carretera se da durante su fase de explotación. Y mantener una carretera en buenas condiciones ayuda a disminuir, por ejemplo, el impacto ambiental de las emisiones de los vehículos. Buscar materiales, por tanto, que aporten una mayor durabilidad a las carreteras, pues, sin duda, con un coste, evidentemente, moderado o bajo, pues, será una solución, una estrategia a favor de esta eficiencia y de esta sostenibilidad de las carreteras. En base a ello, pues, hemos querido darle una vuelta de tuerca a algunas de nuestros ligantes para, bueno, pues, intentar ofrecer soluciones que tengan más prestaciones de las que tienen actualmente. Las emulsiones termoadherentes, por ejemplo, todos las conocemos, prácticamente ya se usan con bastante asiduidad, y hemos querido darle una vuelta de tuerca más y conseguir emulsiones de altas prestaciones termoadherentes. Se trata de emulsiones que tienen mucho mayor contenido de polímeros, son emulsiones que contienen betún más modificado y llegando a puntos de reblendecimiento, pues, mucho más altos que los que se exigen en los pliegos, en el caso de las convencionales, y también a cohesiones mucho más altas que las que se exigen en los pliegos, en el caso de las emulsiones modificadas. Sobre todo, también, bueno, evidentemente, esos puntos más altos de reblendecimiento favorecen el mejor comportamiento incluso de las termoadherentes que venimos utilizando actualmente. En cuanto, también le hemos dado una vuelta al tema del almacenamiento, conseguir mejor estabilidad del almacenamiento para que no se ponga un impedimento al uso, al manejo de la obra. Ahí ven, por ejemplo, la comparación entre A65 y A5 grados de la sedimentación, del porcentaje de sedimentación durante un montón de semanas, ocho semanas en este caso, de estas soluciones nuevas de alto desempeño y las soluciones que veníamos utilizando anteriormente, como pueden ver, pues la sedimentación apenas varía y manteniéndose a niveles muy bajos durante ocho semanas. También están las nuevas emulsiones o la nueva generación de emulsiones lentas con betunes modificados con contenido más alto que el polímero para reciclados, micros, mezclas templadas. Sobre todo, aquí, destacar los valores de cohesión mayores de 0,7, por ejemplo, julio por centímetro cuadrado, como obtenidos mediante el péndulo, frente a una especificación de 0,5, por ejemplo. Eso es un ejemplo de una carretera con un 20% de fresado y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una carretera con mezcla templada reciclada con un 80% de fresado. Bueno, pues se consiguieron resistencias conservadas de 90 y 95%. En cuanto a los betunes modificados de altas prestaciones, lo primero que también quería recordar que parece que a veces, ya sé que es obvio, pero resulta que a veces cuando se escucha hablar, pues no, parece que no. No todos los polímeros SBS son iguales ni los ligantes que se utilizan para hacer los betunes modificados son iguales. Por tanto, no todos los betunes modificados con polímeros son iguales. Evidentemente, hay un know-how detrás que implica una mayor compatibilidad de los productos, el polímero y el betún, una mayor estabilidad y una mayor calidad. No tiene que haber una mezcla física simplemente, como pueden ver ustedes a la derecha, y una mezcla homogénea a lo largo de todo el producto que va, sin duda, a repercutir en unas mayores prestaciones de ese ligante. Los betunes modificados bien fabricados tienen, por supuesto, todo su buen punto de reblendecimiento, mejoran la viscosidad, la recuperación elástica, pero destacan también, sobre todo, por una buena homogeneidad, una gran homogeneidad, como han visto en la foto de antes, y una estabilidad del almacenamiento. Hoy, por ejemplo, un estudio de 25 semanas, la evolución del parámetro como el punto de reblendecimiento, la recuperación elástica o la penetración, que no han variado. Eso es estabilidad del almacenamiento y evitar problemas en obra. Sobre todo, los de alto desempeño destacan por una gran energía de cohesión, lo que los hace muy interesantes para mezclas antifisuras y para mejorar la fatiga y la durabilidad de la mezcla. Nosotros, los ensayos que hemos hecho, sobre todo con la Universidad Politécnica de Barcelona, los ensayos Fénix y Evade, que no sé si los conocen, pero si no, pues les invito a que investiguen, pues el resultado al final son mezclas mucho más tenaces que resisten mejor el envejecimiento y que no se rigidizan tanto con las bajas temperaturas, dejando que el material, digamos, tenga una deformabilidad suficiente para resistir los esfuerzos de tracción que se producen por la fisuración. Algunos ejemplos de este material, pues las mezclas antifisuras, que nosotros venimos utilizando en mezclas de en torno a 3 a 6 centímetros con un uso parecido a una SMA. Nosotros lo llamamos antifisura rugoso, lo hemos venido utilizando, asesorando a algunos clientes nuestros que lo han utilizado en bastantes autovías de peaje. Son mezclas con un 6% de ligantes, ya digo, parecido a una SMA y también son idóneas para las mezclas que se están poniendo más de modo últimamente, como las ultralesgadas, de las que ya también hemos realizado alguna experiencia satisfactoria. Como conclusión, destacar simplemente que, bueno, los criterios medioambientales en el análisis de las mezclas asfálticas han de ser considerados en conjunto. La durabilidad seguramente sea uno de los más críticos y es un parámetro clave para analizar la sostenibilidad de las mezclas asfálticas. Y debido al comportamiento esperado, al mejor comportamiento esperado de la mezcla al utilizar ligantes de alto desempeño con metunos modificados con polímero, con intercruzado, con reacción química, ya sea directamente o a través del uso de emulsiones, puede contribuir de manera bastante interesante y bastante importante en el diseño de soluciones más eficientes y más sostenibles. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias a la ECE por la oportunidad de poder estar aquí. Y sobre todo, sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por aguantar hasta esta hora. Espero poder hacer una presentación concisa e interesante para todos ustedes. Bueno, en primer lugar y sobre todo en mi rol de Relaciones Institucionales de 3M, déjenme que dedique dos minutos a hablar de nuestra empresa de 3M. 3M empezó en el año 1902 en Minnesota con una mina y de ahí dos de las M de las 3M. Minnesota Mining and Manufacturing. Y desde ese momento, pues bueno, ha crecido, ahora tenemos nuestra central, sigue siendo en Minnesota con más de 12.000 empleados allí. Vendemos, tenemos operación en 70 países y vendemos en más de 200 países. 90.000 empleados y lo que es muy importante 117.000 patentes. De hecho, aproximadamente de media tenemos unas 3.000 patentes al año. Después ya la parte financiera, pues bueno, dividendos positivos durante 100 años. Y aquí me quiero parar un momento. Estamos continuamente reorganizándonos. No sé si se dan cuenta, 3M es una empresa que se dedica a fabricar cosas y ayudar a nuestros clientes a fabricar cosas. Tenemos software, tenemos servicios, pero el centro de nuestro negocio es ese. Con lo cual, con todos los cambios que está habiendo, especialmente en el mundo de la movilidad, pues tenemos que reorganizarnos. Estos cuatro grupos de negocio los acabamos de crear pues a mitad de este año y es muy importante señalar el de Transportation and Electronics. Antes nuestra división de automoción estaba en un grupo de negocio, nuestra división de seguridad vial estaba en otro grupo de negocio y nuestra división de Electronics estaba en otro grupo de negocio. Ahora estamos en el mismo grupo de negocio enfocados a los nuevos retos de la movilidad, de la movilidad conectada, autónoma y por supuesto la movilidad eléctrica para poder dar esa respuesta y tratar de ser coordinadores de las inquietudes que tenemos en este sector. También por destacar dentro de nuestro modelo de valor cuáles son las fortalezas de 3M. Nuestros productos están basados en tecnología, en las patentes que hemos comentado. Están basados en la capacidad de fabricación. Son productos que no son sencillos de fabricar y que no puede fabricar cualquiera digamos de un día para otro. La típica situación de vendo el producto en Amazon y a la semana siguiente hay una marca blanca. Por supuesto la capacidad global y nuestra marca. Como decía estamos presentes en prácticamente todos los países del mundo y en España pues estamos desde 1957 con más de 500 personas 300 millones de faturaciones delegados en casi todas las comunidades autónomas en todas pero bueno dependiendo del negocio y tenemos un centro europeo de distribución y de fabricación en Rivas y lo que es importante tenemos un centro de innovación donde tenemos una sala específica para seguridad vial y yo aprovecho como siempre que tengo la oportunidad de invitarles a todos ustedes si están en Madrid de visitarnos enviarnos un correo llamarnos y hacemos pues lo que se ve en la foto de abajo perdón pues este tipo de pruebas de comprobaciones de visibilidad y de arreglar situaciones de problemáticas en el objetivo que tenemos en seguridad vial que es ver y ser vistos en este laboratorio entonces pasando ya a nuestra división de seguridad vial cuáles son los números que nos llevan a todas las actuaciones que tenemos que tomar pues en este caso estamos utilizando por ejemplo estos números que así dichos pues bueno son un poco fríos pero que corresponden 3.712 es el número de fallecidos a nivel mundial en cada día esto nos da 1,25 millones de fallecidos el número 1 el número 1 es la causa de muerte entre jóvenes de entre 9 y 15 años es la principal causa de muerte los accidentes de tráfico y 54% ya se ha mencionado pues es el número de fallecidos que son usuarios vulnerables ¿cómo trabajamos en esta para solucionar estos problemas? pues nos dedicamos a la seguridad y con toda una serie de productos pero que no tratan de ser productos individuales sino que tratamos de combinar de combinar y de medir la influencia que tiene en la seguridad vial pues desde la señalización vertical el marcado de vehículos el marcado de pavimentos la señalización de obra y las el registro de vehículos las placas de matrícula que también que también es una una medida de seguridad todo esto a lo largo de una historia y no no quiero ya dedicar más tiempo a hablar de 3M pero bueno estando en la situación que estamos ahora de adaptando nuestros productos yo no diría los vehículos autónomos sino a las nuevas necesidades de los sistemas de los sistemas de asistencia a la conducción que ya son una realidad una realidad en el automóvil y por eso tenemos nuestro programa de 3M Connected Roads ya se ha hablado aquí de los sistemas de los seis niveles de automoción yo hago aquí una reflexión que llevo haciendo dos años y que a veces parece un poco de perogrullo desde luego los desafíos ahora está claro que tienen que ver con la señalización en la carretera con la redundancia tecnológica para dar un soporte adecuado como ya se ha comentado a lo largo de toda la tarde y no quiero a la realidad del mercado actual que son los sistemas de automoción 1 y 2 que tienen que ver con los sistemas de asistencia de asistencia a la conducción en el futuro habrá otras otros desafíos pero lo que es importante entender cuál es el escenario que nos vamos a encontrar en los próximos años es evidente que podría haber un escenario de hecho es el escenario que tenemos no se permite un vehículo totalmente autónomo pero yo creo que evidentemente esto tarde o temprano no va a ser así pero había gente hace poco que decía ¿cómo voy a dejar yo a mi nieto que vaya en un coche sin volante? seguro que el nieto de esa persona acabará yendo en un coche sin volante no sabemos cuándo otro escenario que también se hablaba es todo el problema es de los fallos humanos con lo cual se acabará prohibiendo la conducción humana yo tampoco creo que lo vayamos a ver por lo menos en mi expectativa de vida profesional y evidentemente la situación que vamos a tener es la que ya tenemos ahora y que va a seguir evolucionando en los próximos años que es la convivencia de sistemas automáticos de o sea de sistemas automáticos de ayuda a la conducción con evidentemente la conducción humana esto está siendo especialmente y también se ha hablado esta mañana y no quiero repetir temas que se han hablado ya pues desde la Unión Europea con el lanzamiento del tercer paquete de movilidad en este se busca la sinergia entre el automóvil y las infraestructuras que debe ser la clave para lograr esa mejora significativa con estos sistemas de la seguridad vial entonces aquí vamos a tener dos sistemas obligatorios más de dos pero bueno los dos que tienen que ver más con la infraestructura que es los sistemas automáticos de mantenimiento del carril y los sistemas inteligentes de fijación de la velocidad con lectura automática de las señales de tráfico esto lo ha aprobado el Parlamento Europeo el 4 de abril y está únicamente pendientes de temas técnicos de traducción etcétera y debe de estar publicado en el DOE en noviembre de este año hay una parte importante ahí y ya se ha comentado en la mesa anterior donde los gobiernos van a tener necesidad de adaptar tanto la señalización vertical como la horizontal a las necesidades de los sistemas automáticos de lectura y aquí quiere ser nuestra propuesta aquí bueno un poco las previsiones de estos sistemas como van a estar implantados evidentemente en los países desarrollados básicamente Norteamérica Europa y Japón y Japón esto es bueno cuando se habla evidentemente de seguridad vial a nivel mundial hay un tema que es claro que dependiendo de la región pues el avance está siendo totalmente diferente muchas veces se le dice a los fabricantes de automóviles pues debería de tener todos los elementos que utiliza en Europa en todos los países del mundo evidentemente la situación económica hace que se vendan coches con diferentes prestaciones en cada región y esta es un poco nuestra hoja de ruta para estos sistemas en lo que estamos ahora es evidentemente en tener sistemas de visión humana mejorada eso quiere decir que lo vemos en cualquier circunstancia de día de noche y también en situaciones de lluvia y estando aquí en Galicia yo que soy gallego pues sabemos la importancia de que las marcas viales se vean en situaciones de lluvia a partir de ahí ya van sistemas que irán mejorando la visión artificial tanto para los sistemas de radar LIDAR y por supuesto la conectividad conectividad electrónica ¿qué situación tenemos en nuestras carreteras? pues bueno no voy a insistir en algo que también se ha hablado hoy mucho pues evidentemente tenemos un déficit de mantenimiento en la señalización en el mercado horizontal incluso en las prácticas cuando se hacen las obras que nos dan situaciones como estas el primer paso es cumplir la normativa vigente tenemos una normativa en España que yo diría siempre que la compartimos que la compartimos con compañeros de nuestros otros países que es un ejemplo de todas las especificaciones del equipamiento de la que equipamiento viario tenemos las normas UNE que clasifican los materiales por tecnologías de fabricación microsferas micoprismas tenemos la norma la europea la 12.8991 del 2010 que nos da también esas categorías y esa norma ahora se va se va a se va a revisar con una versión que previsiblemente estará en el 2020 donde nos dará seis niveles de retroreflexión aquí entramos en planteamientos muy complejos yo desde 3M les diría que si no entienden todas las nuevas categorías que se dan pues bueno nuestros productos directamente van a cumplir con la máxima categoría de la norma el producto el DG cubo el nivel 3 que cumple con las tres zonas que especifican estos momentos la norma 8.1 y C también va a cumplir con la máxima categoría de de la nueva norma 12.899 y si vamos ya ya terminando para especificar claramente cuáles son nuestras propuestas en el mercado horizontal al final y bueno son números que ya he dado la cantidad de fallecidos que hay la proporción de los accidentes que se producen de noche la proporción de esos accidentes que se producen en situaciones de humedad al final se ha hablado aquí el perder el perder el seguir el carril el salir de la carretera es la situación más peligrosa que se puede dar y está muy relacionada evidentemente con la noche y con la humedad en la carretera entonces para eso que proponemos pues marcas viales que tengan alta luminancia es decir alto contraste se ha hablado hoy de pavimentos de hormigón no es la lo que se utilice más en España pero ya hay importantes proyectos en pavimento de hormigón es decir si la línea es blanca que lleve contrastes para permitir la lectura tanto humana como automática que tenga alta luminancia alta retroreflexión y por supuesto que tenga elementos que permita que permita la retroflexión en mojado estos elementos pues está nuestro último lanzamiento es la cinta Stamart la A380W All Weather la pueden ver en nuestro stand y lo que permite es ser visible a mayor distancia por la capacidad de retroreflexión que tiene y en todas las condiciones incluso cubierta por agua tenemos una pequeña demostración en el stand donde se ve una marca vial cubierta por agua de pintura y esta cinta y donde se tiene el adecuado nivel de retroreflexión este es un producto que ya está disponible y que además al tener una vida un tiempo de vida muy larga aporta seguridad porque nos evita hacer cortes en la carretera etcétera aparte de la de la propia seguridad cuando está funcionando ejemplo de la aplicación de esta cinta no la versión W sino la la A380 se aplicó en el 2008 en el eje de la P9 entre Coruña y Santiago pues bueno esa cinta entre Coruña y Santiago sigue dando los valores de retroreflexión que pide la norma dos minutos perfecto otra propuesta para para las marcas viales es los elementos también de All Weather son microsferas formadas por digamos elementos formadas por varias capas de microsferas con índices de refracción en vez de 1,5 1,9 y que permiten esta esta retroreflexión en mojado esto estamos hablando de elementos que se utilizarán en marcas viales de pintura el uso ya muy generalizado en Estados Unidos de hecho hemos tenido retrasos en el lanzamiento de Estados Unidos por la tremenda demanda perdón en Europa por la tremenda demanda que ha habido en Estados Unidos en su lanzamiento inicial y ahora estamos pues con las pruebas para hacer para obtener la certificación europea el marcado C y poder empezar a venderlo en Europa al final esto es lo que se ve durante el día en la carretera esto es lo que se ve de noche y esto es lo que se ve con una carretera mojada en este caso es una foto en Estados Unidos la típica doble línea continua amarilla en el centro convencional y en el borde derecho pues está hecho con estos elementos entonces se ve perfectamente la verdad es que la realidad es que en Estados Unidos esa doble línea amarilla suele llevar también captafaros y con eso también tratan de paliar esta situación y por último y medio minuto para este tema porque esto sí que está menos maduro aquí sí que liga con lo que comentaba antes de coordinarlo de coordinarlo con nuestro sector de automoción porque esto no es evidentemente un desarrollo que pueda hacer una compañía como 3M es algo en lo que estamos trabajando pero que evidentemente hay que coordinar con los fabricantes de automóviles con los tiers de los fabricantes de automóviles que trabajan en la visión artificial de modo que podamos tener códigos que se incluyan en espectros no visibles dentro de las señales y que nos permitan tener una localización e identificación segura de la señal la información que vamos a tener ahí es fiable va a ir codificada el sistema tiene la seguridad que lo que está leyendo es lo correcto y además le va a tener información adicional bien embebido en el propio código es decir posicionamiento geográfico tipo de carretera puntos kilométricos etcétera como enlaces con información que pueda estar en la nube y ya para terminar y tratando de ajustarme al tiempo pues las conclusiones tenemos una normativa que realmente es exigente y que si cumplimos tenemos muchísimo avanzado pero lo debemos de cumplir en la obra nueva y también en el mantenimiento es decir medir las señales la señalización vertical y horizontal para cuando no cumpla los valores requeridos reponerlos inmediatamente la infraestructura física y digital es clave para sacar el beneficio adecuado de los vehículos conectados y autónomos estos sistemas tienen que ser transfronterizos no tiene sentido especificar un sistema en Europa otro en Estados Unidos debemos de trabajar en sistemas coordinados y hay grupos a nivel mundial trabajando en estas especificaciones respecto a los sistemas de identificación automática de velocidad mucha gente piensa la señal ya no hace falta es el único método digamos oficial para que el coche determina que velocidad debe ir la señal física de tráfico existen muchas fuentes de datos GPS mapas pero no son los datos digamos oficiales lo fijo es o sea el dato oficial es el que aparece en la señalización fija o bien en la señalización de obra y por supuesto la infraestructura por muchos años tiene que seguir dando el servicio y conviviendo con vehículos conectados con los conductores humanos tradicionales y bueno aquí están mis datos para contactar digitalmente si queréis contactar personalmente pues en épocas de trabajo estoy en Madrid y en vacaciones pues por la coruña me podréis encontrar o por cualquier parte de Galicia muchas gracias a todos vale muchas gracias bueno en primer lugar agradecer a la organización el que nos permita pues presentar lo que son el paquete de trabajos que estamos realizando desde el grupo IFAS en torno a la carretera del futuro esos trabajos que se engloban como pueden ver en la diapositiva en cuatro en cuatro grandes ejes que están todos englobados dentro de un proyecto de un macro proyecto que es el proyecto iStreet es un proyecto de cuatro años comenzó en el año 2017 y bueno está digo impulsado desde la desde nuestra matriz y cuenta también con una financiación importante por parte del Estado francés entonces bueno los cuatro ejes sobre los que estamos trabajando bueno y llevamos ya trabajando es por un lado reducir nuestra huella ambiental y social por otro lado el empleo fomentar el empleo de materiales renovables y de y también de productos de materiales de origen bio o sea de origen de origen vegetal en la construcción de las carreteras por otro lado impulsar también lo que es la transformación digital de la industria de la carretera y por último incrementar la seguridad de los usuarios me voy a centrar bueno por falta de tiempo voy a ir un poco barriendo en líneas generales y lo que son las cosas más importantes en las que estamos trabajando en cada una de las líneas y me voy a centrar en los últimos minutos de mi ponencia en lo que es la gama vegetal de ligantes que se han desarrollado desde el grupo EIFAS en cuanto a reducir nuestra huella ambiental y social pues digamos que aquí podemos hablar de cinco líneas de trabajo por un lado la disminución de gases de efecto invernadero el grupo EIFAS ya lleva años de los primeros en Europa en apostar fuertemente por la bajada de temperatura en la fabricación de mezclas vitaminosas como una herramienta para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la fase de construcción ¿vale? pero nosotros apostamos fuertemente por lo que era la bajada de temperatura en las mezclas templadas y en las mezclas semicalientes con la tecnología de esfumación de betún digamos que eso no es una innovación eso ya está ampliamente instalado en otros países lo único que falta aquí en España es que de verdad pues las administraciones empiecen a exigir que se construya o sea que se fabriquen las mezclas a menor temperatura porque estamos capacitados y tenemos la tecnología suficiente para ello por otro lado para reducir las emisiones de CO2 en lo que es ya la fase de explotación pues estamos trabajando en el desarrollo de mezclas vitaminosas que tengan una menor resistencia a la rodadura ¿vale? manteniendo lo que es la adherencia manteniendo la seguridad pero a la vez que tengan menor resistencia a la rodadura porque eso implica menor consumo de combustible y por tanto menores emisiones de CO2 en la fase de explotación el otro paquete de trabajo sería todo lo que es el fomento de la economía circular y entonces del grupo apostamos por utilizar cada vez mayores tasas mayores de material reciclado o sea de material fresado en los pavimentos nuevos y también en el uso pues de materiales procedentes de otras industrias sus productos de otras industrias como pueden ser el caucho como pueden ser los residuos plásticos o fibras procedentes de otros fibras residuales procedentes de otros sectores también estamos trabajando ya en lo que es la disminución de las islas de calor urbanas con soluciones globales que no tienen solo en cuenta el pavimento sino también otros elementos integradores del espacio urbano como pueden ser jardines verticales refrigeración debajo de la calzada o sea no solo el pavimento sino todo lo que puede contribuir en el entorno urbano a disminuir esas islas de calor luego ya las dos últimas digamos van enfocadas más un poco a lo que es reducir nuestra huella social y por un lado sería lo que es el impacto reducir el impacto debido a la contaminación sonora al ruido del tráfico rodado y para ello hemos desarrollado mezclas sonorreductoras y luego mejorar las condiciones de trabajo de nuestros operarios para ello hemos desarrollado se ha lanzado este año 2019 pues un guante biónico que lo que hace es facilitar el trabajo o sea potenciar digamos el esfuerzo muscular de lo que es la mano del operario o sea digamos que lo que hace es que potencia y disminuye las lesiones musculares en cuanto a otro gran paquete es la transformación digital en la industria de la carretera entonces en IFAS hemos desarrollado el proyecto de planta conectada que bueno se empezó en Francia se está implantando ahora en España fue premiado en la mejor iniciativa digital en ASEMA este año 2019 y de lo que consiste en tener toda la información conectada y accesible de todas nuestras plantas de aglomerado en tiempo real de tal forma que tengamos esa información tiene que estar accesible desde cualquier punto tiene que ser compartida por todo el mundo y comparable a través de unos ecocomparadores porque todo este proyecto de planta conectada a lo que va es a la optimización energética de la planta o sea digamos que queremos reducir el consumo energético de todas nuestras plantas en un 10% entonces consideramos que teniendo toda esa información que esa información se pueda analizar por todas las plantas que una vea que planta está funcionando mejor que planta peor pues bueno al final lo que vamos a hacer mejorando como grupo en la gestión de todas nuestras plantas toda esa información pues se puede acceder se trata de distintas formas dependiendo de si el que accede es el operario que accede en un ordenador o sea la información se le presenta de una forma distinta a la que se le presenta al que tiene que tomar decisiones de gestión que accede en un modo smartphone en cuanto a incrementar la seguridad de los usuarios pues bueno son varias soluciones que hemos desarrollado en el grupo por un lado el guide and grip que lo que hace es combinar una señalización inteligente y dinámica que previene y va guiando al usuario o sea al conductor sobre todo en carreteras secundarias con un pavimento de alta adherencia otra solución es el luminocrón que es una pintura fotoluminiscente que bueno que se ha desarrollado junto con Olicrón que es una es una empresa especialista en pigmentos de pinturas y bueno esta pintura ya está desarrollada se ha empleado en lo que son carriles bici y zonas de estacionamiento y ahora está en fase de certificación para poder ser utilizada como marca vial en señalización de carreteras y ya por último Luciol que es una es una solución para para el digamos para la para la ciudad que lo que hace es combinar una un sistema inteligente de detección de vehículos y de y de activación del alumbrado eléctrico del alumbrado público de la ciudad buscando siempre una reducción del consumo eléctrico y una y una disminución de la contaminación lumínica y todo esto pues combinado con un pavimento más claro paso ya en lo que me queda de ponencia a centrarme más en lo que es el desarrollo de la gama vegetal de ligantes o sea en el grupo IFAS ha apostado fuertemente por esta línea de investigación y desarrollo pues para reducir nuestra dependencia de la industria petroquímica de tal forma que desarrollemos ligantes que no tengan como base el betún sino tengan unos materiales renovables bueno antes de esos dos productos son recital que es una es una emulsión es una emulsión vegetal y luego el biofal que sería el equivalente pero en ligante no tanto en forma de emulsión sino como ligante pues equiparable al betún por falta de tiempo no puedo hablar mucho del biofal simplemente decir que está muy especialmente indicado para fabricación de mezclas bituminosas en caliente a temperaturas inferiores a 150 grados pero que tengan que contengan una alta tasa de reciclado una alta tasa de fresado superior al 50% porque porque es un ligante al ser un ligante vegetal tiene un poder rejuvenecedor pues bastante potente con respecto a o sea para rejuvenecer el ligante antiguo que está en el que está en el fresado entonces ahora pasamos ya por último lo que me queda a hablar de lo que es la solución recital el reciclado en frío in situ con emulsión vegetal bueno aunque aunque nosotros se ha hecho aquí una prueba en España con este tipo de emulsión con una recicladora convencional de las que empleamos aquí en España pero pero en Francia bueno comentar simplemente que lo que hacen es el proceso es con un equipo de tratamiento o sea de rehabilitación un equipo que está diseñado pues con con la dirección de maquinaria de FAS juntamente con con el fabricante y lo que tiene y que tiene como particularidad que diferencia o sea separa lo que es la fase de reciclado de la mezcla con la fase de extendido de tal forma que permite pues extender una capa reciclada a lo ancho del carril en una en una sola pasada y así eliminamos lo que es la una junta longitudinal porque actualmente las recicladoras pues tienen como mucho dos metros y medio al separar con la extendedora lo que permitimos es extender a todo el ancho de a todo el ancho de carril y luego otra particularidad que tiene es que invierte el sentido del corte de arriba a abajo y entonces pues se consigue una mayor un mayor control de la homogeneidad de la mezcla y todo eso sería el equipo ARM y luego la emulsión recital que lo que está o sea viene de la de la silvicultura o sea es un producto secundario es un subproducto de lo que es la industria papelera ¿vale? de la destilación de las legías celulósicas del proceso CRAF de fabricación de pasta de papel ¿por qué apuesta EIFAS por el tiempo o sea por ir al reciclado in situ de los pavimentos ¿no? al reciclado 100% in situ de los pavimentos pues fundamentalmente por un tema de economía ambiental ¿no? o sea perdón o sea los principales impactos ambientales del mantenimiento de las carreteras pues los podemos ver aquí ¿no? por un lado consumo de recursos renovables digamos que vamos a dar en torno a mil toneladas de material por kilómetro de carretera también hay que unir las emisiones de CO2 por el transporte tanto del fresado si es que nos reciclamos como del aporte de la nueva mezcla del entorno de un kilo y medio de CO2 por kilómetro recurrido y luego aparte hay que sumarle el consumo energético debido a la fabricación en caliente de la mezcla que supone entre 5 o 7 toneladas de fuel o sea toneladas de fuel por mil toneladas de mezcla por todo ello nosotros apostamos por el empleo del reciclado in situ de ir a reciclar cuanto más mejor y luego aparte metiéndole lo que es la emulsión vegetal lo que combinamos es por un lado eliminamos el tráfico pesado en la obra en torno a un 90% con un 50% de reducción del consumo energético un 70% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y un 90% de ahorro en consumo de recursos naturales y luego con la gestión responsable de las materias primas al utilizar al valorizar un subproducto local que es 100% renovable y de origen vegetal que como he comentado procede de la destilación de las lejías del proceso CRAF y luego los estudios un poco comentar los estudios ya de laboratorio que se han hecho con estas mezclas recicladas con recital y bueno digamos que la guía para el diseño óptimo de este ligante pues en realidad se ha hecho como ha salido de un contexto francés con la guía con la normativa francesa para el reciclado in situ pero tenemos que decir que hemos comprobado todos esos desarrollos con la normativa española de tal forma que aseguremos que se cumplen tanto especificaciones francesas como especificaciones españolas los estudios de laboratorio pues bueno han sido los estudios convencionales que se hacen para un reciclado y lo que sí hemos podido comprobar es que los resultados que obtenemos en todos los casos son totalmente equiparables a los obtenidos con una emulsión bituminosa en algunos casos se ha obtenido incluso una mejor resistencia al agua un mejor índice de resistencia conservada como el que se presenta en la diapositiva y lo que sí siempre hemos visto es que la cohesión con la mezcla con la emulsión de vegetal se alcanza una cohesión mucho más rápidamente que con una emulsión bituminosa dos minutos dos minutos vale perfecto es verdad que hay veces que se ha comentado en algunos foros que el ligante vegetal el inconveniente que tiene es que envejece más rápido que un ligante bituminoso entonces para los estudios que hemos hecho en IFAS pues no no muestran esa tendencia de hecho aquí tenemos podemos ver una gráfica esto es puntero si no si pero no sé dónde estoy apuntando con lo cual bueno hemos visto que cuando tenemos una emulsión bituminosa o sea un reciclado con emulsión bituminosa y con emulsión vegetal pues lo que podemos ver es que la curva de envejecimiento que la consideramos como la evolución del módulo de rigidez pues al final lo que es la pendiente o sea lo que es la cinética de envejecimiento es similar en ambos en ambos casos o sea que no envejece más rápido una mezcla bituminosa fabricada con la con la emulsión de origen vegetal ya por último pues simplemente presentar la localización de las obras que se han que se han ejecutado desde que se desarrolló este producto en el año 2017 a día de hoy se han realizado ocho obras cinco han sido en este último año 2019 todas están con un seguimiento exhaustivo tanto por parte de la administración francesa y bueno lo único ya estos son diferentes bueno secuencias fotografías de esas experimentaciones y bueno simplemente ya como conclusión puedo decir que de esas ocho obras se han cubierto todo tipo de tráfico no ha sido solo tráfico el T4 sino que se ha llegado incluso a lo equivalente a un tráfico T1 al correspondiente tráfico T1 aquí en España se han realizado en todo tipo de climatología por ejemplo en clima mediterráneo clima atlántico clima de alta montaña también las prestaciones que se han alcanzado han sido superiores a lo mínimo que exige la normativa tanto la normativa francesa pero también la normativa española y luego como singularidad que yo creo que nos abre un gran campo con el empleo del reciclado in situ es que en dos de las obras esta capa reciclada se va a quedar como capa de rodadura normalmente el reciclado luego se tapa con una capa de rodadura en este caso en estas dos obras lo que se va a hacer es ver el comportamiento como capa de rodadura con lo cual bueno nosotros estamos bastante esperanzados en los resultados en que van a dar buenos resultados con lo cual iríamos a lo que es el objetivo del 100% o sea reciclar la carretera actual en el 100% y bueno eso es todo muchas gracias por su atención buenas tardes lo primero agradecer a la Asociación Española de la Carretera la invitación a Copasa para hacer esta presentación que hemos titulado participación público-privada para la mejor y conservación de la red de carreteras la experiencia de Copasa en Uruguay y este es un poco el índice de la presentación primero vamos a bueno vamos a ver una visión general de la red de carreteras de Uruguay y de sus necesidades de mejora después veremos los proyectos PPP previstos por el Ministerio de Transporte y Seguridad Públicas para la mejor y conservación de esa red y lo particularizaremos con el ejemplo del contrato de Copasa en el circuito Vial 3 pues nos vamos a Sudamérica nos vamos a Uruguay un pequeño país que tiene 3,28 millones de habitantes además que están muy concentrados en su capital en Montevideo con una superficie que es un poquito mayor que la suma de Galicia y de Castilla y León un producto interior bruto modesto y un PIB per cápita pues un poco más de la mitad que el de España es un país que tiene muy ondulado muy llano pero con una suave ondulación eso veremos que nos va a afectar entonces vamos a ver un poco las características de la red vial nacional de Uruguay bien la red vial nacional está compuesta por 8.700 kilómetros que tienen una distribución radial a partir de Montevideo de la capital las vías principales son los corredores internacionales y la red primaria que como se ven son radiales son las verdes y tiene una red secundaria más transversal en cuanto al tráfico pues tenemos tráficos también muy modestos solamente alcanzamos los 5.000 vehículos al día en las zonas muy cercanas de Montevideo y el resto pues muy modesto y en esas vías transversales podemos ver que incluso entre 0 y 500 vehículos y muy interesante evolución de la carga transportada sobre la red nacional entre el año 2002 y el 2014 pues se ha multiplicado por 4 se multiplicó por 4 y vamos a ver un poco las curiosidades o características de la red del pavimento de la red de Uruguay encontramos aquí conceptos que para nosotros nos resultan súper curiosos tienen un porcentaje importante de pavimentación acabado en tosca o en tratamiento bituminoso e incluso en imprimación reforzada vemos aquí que el 45% de esa red vía nacional está acabada con tratamiento bituminoso es verdad que hay un 42% acabado con mezclas bituminosas en caliente o pavimento de hormigón pero hay incluso un 12% con pavimentos menores como comentaba antes y aquí lo ilustramos con unas fotos estas son unas fotos un poco digamos de unas zonas bastante mejorables de acabado con tratamiento bituminoso vemos los espesores vemos un poco la situación y vemos aquí esto es red vial nacional de Uruguay dos tramos acabados en tosca y uno de ellos además señalo que es un paso a nivel sin barreras con la señalización pues también bastante mejorable otra esta fotografía la he traído para ilustrar un poco el otro gran problema que tiene la red de carreteras de Uruguay que es la falta de desagüe de avenidas aquí vemos como la cota de la rodadura pues prácticamente no tiene resguardo con respecto a la lámina del agua en un proceso habitual y esta foto pues es para ilustrar un poco la situación de las estructuras que como vemos son muy antiguas no es que estén mal construidas tienen una buena construcción pero ya construidas con una tecnología que la vemos muy obsoleta se ven dan una sensación de fragilidad importante se han quedado estrechas no están calculadas para las cargas que hoy en día pasan por ellas y esto no sé si se verá bien es una señal que nos indica un tramo sumergible esta es la la realidad que comentaba antes de Uruguay que como es tan ondulado pues y se adaptan las carreteras también a ese terreno ondulado las cotas de las obras de paso no tienen prácticamente resguardo con respecto a los niveles de avenida y se producen estos fenómenos bastantes veces al año o en varias semanas al año pues que la carretera se inunda y se queda cortada con lo que supone eso bien entonces tenemos claro que la red vial de Uruguay es manifestamente mejorable tiene necesidades de mejora pero es que aún encima entre el año 2005 y el 2014 se produce un crecimiento importante de la economía uruguaya a un promedio anual del 5,4% que supone un aumento exponencial del tráfico pesado eso unido a unos niveles de inversión muy lejanos a la evolución de ese tráfico pues que produce mayor deterioro de la red y al final cerrando el círculo vicioso esa red deteriorada supone un obstáculo económico para el crecimiento del país vemos aquí en esta gráfica la dispersión entre el tráfico de vehículos pesados entre los años 2004 y 2015 y la inversión entonces ¿qué es lo que hace el gobierno de Uruguay para resolver estos problemas? pues hace una apuesta decidida por la mejora de las carreteras del país y esa apuesta decidida se traduce entre el año 2015 y el 2018 en más que duplicar la inversión en infraestructura vial y aparece ya en el 2018 la inversión en proyectos PPP las mejores fundamentales que se están introduciendo en estas carreteras interiores de Uruguay que nos pueden parecer modestas desde una perspectiva europea pero es lo que ellos necesitan hacer es la mejora de los recorridos de larga distancia transversales la ampliación de los anjos de plataforma mejora del trazado y del firme la mejora de las intersecciones la construcción de nuevas obras de paso con resguardo frente a las avenidas y la mejora de la señalización entonces dentro del plan del gobierno uruguayo para la mejora de sus infraestructuras incluye un plan o una serie de proyectos PPP de concesiones para la mejora son hasta 6 proyectos de concesiones que suman 1200 kilómetros de la red que si lo comparamos con los 8700 del total de la red vial nacional pues es un porcentaje bastante importante las características de estos contratos PPP pues el objeto de los contratos es el diseño construcción operación mantenimiento y conservación y la financiación de un tramo de carreteras de media más o menos tienen 200 kilómetros el plazo es de 20 años la fase de obras de puesta a punto es entre 2 y 5 años y la conservación de ese tramo de carretera se asume por parte de la concesión desde el primer día el tipo de remuneración es el pago por disponibilidad bien entonces como ejemplo como decía antes como ejemplo de estos contratos o estas concesiones de estos contratos de participación público-privada voy a explicar un poco o a describir un poco el contrato de Copasa en el circuito vial 3 que surgió fruto de una licitación internacional es un contrato que consiste en la rehabilitación y conservación de 292 kilómetros de carreteras durante 20 años el periodo de obras en este caso es de 3 años y la concesión de constructora es un consorcio de Copasa 80% y Espina al 20% el tramo va de Mercedes a Sarandí del GY y como podéis ver es un tramo de los transversales que une el oeste del país hacia el centro las características generales de las obras de puesta a punto pues son las mejoras en planta alzado e intersecciones del trazado la ampliación de la plataforma garantizando 7 metros 20 pavimentados la mejora de base y subbase reciclado de firme con cemento y extensión del glomerado asfáltico en cuanto a las obras de paso pues la adecuación del drenaje en especial resolución de las zonas inundables el ensanche refuerzo de nueve puentes y la construcción de otros nueve puentes los estándares y medias de control en cuanto a la conservación y mantenimiento pues básicamente suponen la evaluación periódica tanto del nivel de servicio al usuario como del IRI y que afectarán digamos al canon por disponibilidad que se va a pagar anualmente al concesionario la actuación el circuito se divide en 15 tramos estos son los 15 tramos que suman los 292 kilómetros la sección tipo general más general que tenemos en el tramo es esta vemos que tenemos los carriles de 360 y los arcenes de 2 metros y las obras de mejora de los pavimentos fundamentalmente son las siguientes la rehabilitación de pavimento existente mediante reciclado in situ con cemento entramos de nuevo trazados sin pavimento asfáltico persistente se realiza una estabilización con cemento y sobre la rehabilitación o la estabilización se extenderá una campa de mezclas bituminosas en caliente para la rodadura digamos que la actividad estrella del circuito por sus características particulares es el reciclado in situ que tiene bastantes ventajas en este caso y sobre todo disminuye la necesidad de vertederos y préstamos evita transportes y disminuye la contaminación vemos aquí unas fotos ya de la de la maquinaria trabajando en el tramo haciendo ese reciclado in situ con cemento las obras en nuestro circuito comenzaron en junio de este año hasta ese momento estuvimos con el cierre financiero de la concesión pero ya estamos trabajando y a continuación detrás del reciclado in situ empezamos con el extendido de aglomerado de la carpeta asfáltica de la capa de aglomerado de rodadura como se puede ver en la imagen y en estas dos también lo mismo el extendido del aglomerado bien en cuanto a las estructuras tenemos como comentaba antes 18 estructuras que tienen hay 9 que son para rehabilitar o reparar y otras 9 que se harán nuevas y sustituyen a 9 estructuras antiguas o soletas este es un planotipo de una de las estructuras nuevas veis que es una estructura muy sencilla con vigas doble T dos fustes por pila un dintel nada extraño y esta es una estructura existente que tiene una tipología muy similar y es una de las que se irá a reforzar bien por último tenemos en el tramo 8 intersecciones para mejorar según los condicionantes mínimos todas las intersecciones irán iluminadas este es un ejemplo de mejora con una rotonda y el sistema de financiación del proyecto es la inversión son 220 millones de dólares para una duración de 20 años la estructura de la financiación es un 62% de deuda senior un 10% de equity 7% de deuda subordinada de accionistas y 21% de ingresos del propio contrato y el esquema de retribución como comentaba antes es 100% canopor de disponibilidad que se distribuye en tres componentes una para remunerar la puesta a punto otra para mantenimiento rutinario y otra para mantenimiento mayor los tres componentes irán afectados por el coeficiente de disponibilidad según el nivel de desempeño de la concesionaria bien y hasta aquí un poco la exposición que lo que pretendía era dar una visión un poco diferente de los contratos de concesión de carreteras a la que nosotros tenemos aquí que no tienen por qué estar asociados a una gran infraestructura sino que hemos visto que se pueden asociar a rehabilitaciones teóricamente sencillas de modestas carreteras convencionales con un nivel de inversión mucho menos importante del que estamos habituados cuando pensamos en una concesión aquí en España y que nos asocia tampoco a grandes intensidades de tráfico pero sí a una necesidad de calidad de servicio del usuario y aparte el peso de la parte de conservación y explotación es mayor que el que también estamos habituados en las grandes obras de concesión con respecto a la parte de construcción nada más muchas gracias por su atención ¡Gracias!